Ahorita, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un nuevo video haul del cual pedí algunas cositas de la nueva colección de Kimberly Loaiza por Shein. Así que sin tanto, bla, 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 vamos a comenzar. Y si tú eres nuevo o nuevo en este canal, no sabes quién soy, yo me presento, soy Nuri Jiménez y te invito a que te suscribas a mi canal aquí abajo y un botón que de suscribirte, que me sigas en mis redes sociales y no olvides regalarme un like y dejarme aquí abajo un comentario. Y bueno, vamos a empezar. No pedí muchísimas cositas de Kimberly, pero sí pedí algunas que dije, que siento que estas piezas deben de ir o quiero ver cómo se me ven. Así que bueno, de hecho empezamos con que también traigo una blusita de las que pedí de ahí. Pero ahorita les platico bien bien porque empecemos con lo primero, que yo sé que lo que les interesa es ver las prendas, calidad y todo de Kim. Voy a hacer un poquito para un ladito para que ustedes puedan ver las piezas, cómo se ven puestas de este lado, ustedes ya lo saben. Y los links y también código de descuento se los dejo en la caja de información. Viene en la bolsa tradicional de Shein, pensé que a lo mejor venía con algún diseñito o algo. Así que vamos a ver. Y la primer blusita que me pedí es esta rosa porque no me gusta mucho el rosa, pero me encanta cómo se me ve en mi piel. Y es esta que tiene muy bonito como ese diseñito como en torcidito en la parte de aquí enfrente. La tela, me gusta bastante esa tela que es delgadita, pero que no transparenta, que tiene como este tipo. A ver, creo que está al revés. Ok, a ver, la estoy agarrando mal porque de hecho esto es como un voladito que va... Ok, ahora sí. Va de esta manera. Entonces van a ver los hombros. Está muy bonita. Es un crop top. Y les digo, la verdad la tela me gustó bastante. Trae... Ah, ok, aquí está. Trae esta etiqueta que dice KL, Kimberly Loaiza, por Shein. Y también trae aquí un código QR. Vamos a ver para qué es el código QR porque la verdad como que siento que no he visto esto antes y no sé de qué se trata. No sé si sea para la pieza o algo. Ahorita les voy a decir. Y el link es para... El link es para que tú descargues Shein, la app. Y bueno, yo ya tengo la app, entonces pues está muy nice. Entonces aquí está. Está muy bonita. Y la verdad es que siento que con un pantalón de tiro alto como ustedes lo pueden ver aquí abajo se ve bastante bonita. Me pedí unos pantalones de mezclilla porque me gustó el diseño. Es un diseño bastante sencillo. No tiene roto absolutamente nada. Es amplio, un poquito amplio. No es nada de que pantalón súper pegado ni nada. Y pues la verdad es que se ve bastante bien. Trae aquí atrás sus bolsas y todo. La verdad es que sí me gustó. Me gustó bastantito. Recuerden que los links se los dejo aquí abajo por si algo les gustó. Vamos a ver otra de las piecitas que me pedí de Kim. Fue esta blusita negra que es de mesh. Pero vean, está súper padre porque trae como un zipper en la parte frontal. Y es un body, ok, un body bastante delgadito en la parte de abajo. Pero es como una camiseta, como en camiseta bastante delgadito. Obviamente yo me lo podría poner esto con un bralette o con una blusita de tirantes. Y siento que se ve bastante bonita. Me gusta el tipo de cuello que es un cuello como midi. Y pues obviamente en tiempo de calor esto con una playerita abajo no te va a sumar, no pasa nada. Te entra bien el aire y pues se ve bastante bonito. Sí me gustó. Ahora por acá de la misma tela de la rosa me pedí esta blusita de tirantes. Lo único que no me está cuadrando es que los tirantes son blancos. Y que la blusita es color beige. Aquí ya hay algo que no me agrada bastantito. Siento que sí se alcanza a apreciar. Yo la aprecio de volar. A lo mejor en cámara no se ve tanto. Es como si fuera un corset. Pero en forma de piquito en la parte de enfrente y en la parte de atrás es corta. Sí me gusta. La verdad es que sí me gusta. Pero siento como que los tirantes sí como que le bajan un poquito la calidad. Pero de ahí en fuera está delgadita, está mona, está bonita. Simplemente me quedaron debiendo los tirantes. Este era un bermudita. Como un short bermudita. Y que tiene esto de aquí enfrente es lo que más me llamó la atención. Que tiene como un cruzado para poder amarrarlo. No es como un short o un pantalón de la escena normal. Simplemente viene como que con ese diseñito un poquito más hacia abajo. Tiene esta parte de aquí atrás esto. Que la verdad no me molesta. No viene nada roto. Es un bermuda que se ve bastante amplio. Bueno, pues ya con un cinto y a lo mejor se ve padre. Me queda un poquito holgadito. Que se vea así como corrugadito. Que es como que se está usando un poquito. Y por último también de Kim Loaiza. Me pedí este pantalón. Pero este sí está rotito. Me gustó mucho. Siento como que son básicos. Ya saben que los pantalones de Shein a mí me duran un montón. No les pasa absolutamente nada. Es un jean que, pues bueno, no estira. Para que ustedes sepan. Y viene bastante largo. Hay que cortarlo. Pero como está rotito. Me dan ganas como de cortarlo con tijera. Y no pasa nada si le he hecho mis pantalones. Y se ve bastante bien. Me gusta lo roto. Porque no es como muy, muy, muy exagerado. Tengo otros más exagerados de aquí en la tienda. Y se ve bastante bien. Ahora sí pasemos un poquito a la ropa que yo me pedí. Que no es de Kimberle Loaiza. Y esta blusa me gusta muchísimo. Obviamente le hace falta una buena planchada. Esas que son como seda. Y me gustó muchísimo, muchísimo el diseño de la blusa. Son blusas que son como muy vestidorsitas. Que si te pones un short. Si te pones un pantalón. Si te pones... Se ve muy bonita. Me encantó. La verdad son de botones. Los botones no se ven. Porque están escondidos en la parte de acá. Y eso también le da un plus muy, muy padre. Como más sofisticado. Como que... Pues sí, como que cuesta un poquito más. La verdad es que ese tipo... Es de la... Como de la línea de Mops. Si no mal recuerdo. Y sí me gusta bastante. La verdad es que sí le doy un 10 de 10. Se ve muy bonito. Por acá pide un vestido. El color no sé en qué estaba pensando mucho. Pero lo podría estar usando aquí en la casa. Es este corrugadito que me gusta mucho. Estira. Pero la verdad el color no es como... Como mi color. Como que no me agrada tanto a mí en lo personal estos tonos. Trae unos botoncitos en la parte de enfrente. Y es un vestidito larguito. Como para la temporada esta de verano. Aunque la verdad el clima está de loco del calor. Y pues lo que quieres es como que te entra el aire. Me gusta que traiga aquí abajo un forrito. Un fondo hasta aquí. En esta parte. No sé si se alcanza a apreciar. Creo que sí. Entonces pues también no te... No se transparenta. Y pues no andas ahí enseñando. Vamos a ver. Porque esto la verdad no me acuerdo que fue ya lo que pedí. Hay unas cosas que ya no me acuerdo. Y... Ok. Creo que es un conjunto. Este es un conjuntito. Vaya. No me acuerdo. Pero definitivamente no me acordaba. Es un conjunto en color cremita. Viene así el pantalón con pinzas. Que vienen muchísimo las pinzas. Me gustan mucho. La verdad es que obviamente lo único que no me gusta es que tengo que planchar esto. Y yo no soy buena planchando. Aquí mi querido y hermoso esposo se la rifa con eso. Porque yo no me sé planchar muy bien. Y me tardo bastante. O sea, a lo mejor sí la armo. Pero me tardo muchísimo. Y este saquito es un como saquito crop top. Me gustan porque estos hacen bastante cintura. Y aparte trae esta bolsa falsa que le da ese diseñito diferente. Me gusta bastante. La verdad. Siento que esto se vería muy bonito. Que está un poquito abierto. Con un bralette así de encaje. Y se ven preciosos. La verdad es que sí me gustó. Me urge medírmelo. Y que ustedes me digan qué les pareció. Estas blusas se ven también como muy limpias. Cuando tú haces como cabello para atrás y todo. Siento como que me veo muy refinada. Me gusta la verdad. Es que no me puedo dejar de ver la blusa. Arrugadísima. Pero me gusta bastante. Ahora por acá les quiero enseñar unos zapatos. Que me mega encantaron. Y estos son como unos zapatos cerrados. Es que no me acuerdo cómo se le llama a ese tipo. Pero vean el tacón. Qué padre está. Es de la marca de Shein que viene aquí. Cuco. Cuco. Y están increíbles. Ya me los medí. Están súper cómodos. Me encantó el diseño. Viene mucho lo que es como cadena muy gruesa. Están bien cómodos. Como esto no está duro. Entonces son mules. La verdad no sé ni cómo se pronuncia. Pero sí creo que he visto que se llaman así. Y los pido en talla 37. Porque yo soy 7 americano. 4 mexicano. Entonces la verdad me quedaron al pelo. Muy bien. Y excelente calidad. La verdad que 10 de 10 a los zapatos. Ahora creo que viene una prenda. Porque acabo de ver. Sí. Esta prenda me hacía mucha ilusión. Porque la he visto en todas partes. Carísima. Esto de los pelitos aquí así de avestruz. Que obviamente esto es falso. Está muy, muy en tendencia. Desde hace bastantito. Y viene todavía para más. Híjole. La tela de la blusa no me gusta tanto. Me hubiera gustado que el zipper fuera un zipper invisible. Y en la parte de abajo pues se ve así. Pero bueno. Creo que sí nos puede sacar de un apurito. Se ve vestidorcita. Se ve salidora. Y me gusta bastante como el tipo. Es una blusita como crop top. No tan crop top. Está bastante. Lo único es que la tela me hubiera. Hubiera deseado que fuera otro tipo de tela. Siento que es una tela como más. Pues baratita por así decirlo. Siento que ustedes pueden percibir cuando una tela. Es de mejor calidad que de otra. Pero bueno. Creo que para el precio y lo que estás pagando. Está. Está bien. Pero debo recalcar eso para que ustedes también sepan. Y no piensen que es como que una tela muy, muy, muy buena. Pues esto de aquí abajo la verdad no me molesta. Siento que viene bien. Siento que viene en buena cantidad. Y no se ve tan chafa. Pedí muchas cosas blancas como con azules. Muy santorinescas. La verdad es que a mí me gusta mucho el blanco y el azul. Y vean qué bonito vestido. Son los vestidos que se amarran en la parte de aquí. Que te hacen un nudito. Y que se estiran en la parte de aquí arriba. A mí cómo me gustan esos vestidos. Tengo un montón de vestiditos así. Que me sacan del apuro. Y se ven bastante bonitos. Vaporosos. Y pues la verdad estás bastante cómoda durante el día. Y está precioso. A mí la verdad me encanta. Este no es un blanco. Es un beige. Pero me gusta muchísimo que sean este tipo de tonos. No sé. Se me hacen muy bonitos. Este vestido me encantó. Definitivamente tiene buena calidad. Si no es lo mejor tiene muy buena calidad. Y me gusta el diseñito como lo hicieron. Siento como que fluye muy bien. No se siente como dura la tela. Y eso es algo para mí que sí es importante. Y cabe recalcarlo. Veo por acá. Creo que veo plumas. Sí, veo plumitas. Entonces me pedí otra para ver también calidad en tela. La tela es la misma. La tela es la misma. Y creo que es la misma blusa. Pero esto viene como más chiquito. No entendí. Creo que de hecho esto es un poquito más largo lo que es la blusa. Sí, el talle de la blusa es más larga. Si es más larga y esto viene un poquito más chiquito, viene diferente. Pero es la misma tela y también se ve igual. O sea, no es hiper invisible. Bueno. Bueno, yo creo que sí los voy a sacar como quiera partido las blusas. La verdad es que sí me gustan. No les doy un 10 de 10 por el hecho de la tela. Pero bueno. Esta es de la línea DASI. Y en esta línea DASI sí me permito pedir un poquito más grande la talla. Porque siento que viene como en talla muy asiática todavía. Bueno, ok. Creo que me debí haberme arrepentido. Esto sí viene bastante grandecita. Creo que la pedí en talla M y sí la veo grande. Pero bueno. Me voy a sentir cómoda. A lo mejor y sí me queda bien. Siempre digo que me queda grande y me lo pongo. Me queda bien. Pero la verdad es que la tela está muy bonita. Yo pensé que venía más transparente. Lo que pasa es que decían que venía muy transparentosa la tela. Y en los comentarios sí leí muchísimo eso. Que las pidieras un número más grande. Pero la verdad es que está increíble. Creo que voy a pedir más tonos de esta blusa. Es una blusa vestidora muy bonita. Que siento que sí me puede sacar de apuros para un domingo. Para una cenita o algo. Para salir incluso para la noche. Para el día. Lo que sea. Y tienen muchísimos tonos de colores. Entonces esta está muy bonita. Me encanta que obviamente cuiden esos detalles de los botones. Que sean del mismo color de lo que es la tela. Y que no se vea feo. Que no se vea chafa. Entonces estas también se las recomiendo bastante. Tienen más de la línea Mold. Que esa les digo que es como más premium. No es de la premium premium. Pero es como más como telas. Pues bastante vestidoras. Muy bonitas. Y finitas. Vean. Es una blusa básica. En cuello B de ambos lados. Y la verdad es que está muy bonita. Si se siente completamente diferente la calidad. Tiene muy muy buena tela. Tiene doble tela. Eso quiere decir que no se te va a transparentar ni nada. Y está muy bonita. Creo que es la parte frontal. Está bastante bonita. Me gusta mucho. Esto te lo pones arriba con un saquito o algo. Y es una blusa bastante vestidora. Clásica. Pero bonita. Y que tiene muy buena tela. O sea que te va a durar mucho tiempo. Por acá seguimos con la fiebre de el blanco con azul. Que se me hace muy bonito. Y seguimos amando este tipo de vestidos como en camisa. Y que son vaporosos. Manga larga. Lo sé. Pero este es corto. De hecho hay un vestido que les subí en Instagram. Que les gustó muchísimo. No es igual pero tiene el mismo vibe. Y la verdad es que estos me hacen sentir súper súper cómoda. Me encanta. No me siento como muy apretujada ni nada. Y que me ando acomodando. Al contrario me siento feliz. Me siento cómoda. Y bueno eso depende también muchísimo de cada persona. Con qué le gusta. O sea qué le gusta. Con qué se siente feliz. Con qué se siente cómoda. Y la verdad amamos esto. No. No te llenes de gloss. Amamos estos vestidos muchísimo. Igual también me encanta ese tipo de estilo. Que sea como en camisita. Le da un muy buen plus. Por acá también seguí pidiendo de la línea de mods. Vamos a ver. Una blusita completamente básica. Blanca. Como si fuera un tipo de suéter. Pero muy delgadito. Muy bonita. Muy vestidora. Ese tipo de cortes rectos me encantan. Me fascinan. Está preciosa. Creo que voy a seguir pidiendo de esta línea que es como más premium. Porque la verdad se siente. De hecho es un mod eco. Porque es sustentable. Y trae. Sus materiales son eco amigables. La verdad es que sí se siente muy 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 rica. Muy este. Muy de tienda. Como diríamos aquí los que vivimos en el Valle de Texas. Conocemos el Dillard. Muy de Dillard. Entonces sí me gusta muchísimo. Seguimos con esta tienda. Dentro de Shein Mod. Y de la misma tela me pedí una negra. Pero asimétrica. Vean qué bonita. Está perfecta. Y es la misma. La misma tela. La misma calidad. Se siente súper bien. No es transparentosa. Eso me gusta mucho. Y pues sí me gusta el diseño que trae. Se ve bastante bonito. Y siento que sí me va a sacar muchísimo de apuros. Creo que ahora sí pedimos unas prendas básicas. Muy buenas. Que solamente ya quedan estos dos. Vamos a ver qué tal. Creo que esto es un pantalón. Vamos a ver. Ok. Esto son dos piezas. Trae su saquito corto. Me gusta porque es como si fuera tira de gis. Y es un verde pistache. Muy bonita. La verdad sí me gusta bastante. Me gusta mucho. Es un saco ligero. No es un saco como que muy agobiante para ese tipo de temporada. Y el pantalón es un pantalón vestidor. Que esos pantalones sí me han sacado muchísimo de apuros. Los que he pedido de Shein. Me gustan mucho. Sí tengo que mandarlos a arreglar. Pero valen completamente la pena. Sí que sí. Porque se ven bastante bien. Y al ser ligeritos. La verdad los puedes traer durante el día. Un pantalón de estos de vestir. Te pones algo informal arriba. Te pones unos tenis. Se ve súper cool. O lo puedes hacer más formal con su saquito. Y también queda increíble. Y ahora sí. Para finalizar. Esto es una tela. No sé si se acuerdan de uno de los hauls. Que pedí como de una tela. Como de mi abuelita. De la cortina de mi abuelita. Y les dije que la falda me quedó. Y la blusa no me quedó. Pero encontré un vestido. Yo no sé si este vestido me va a encantar. Lo voy a odiar. O simplemente. No lo sé. Pero me lo imagino con una foto. Con un maquillaje muy natural. Y como algo muy bojo. Muy antiguo. No sé. Me encantan las manguitas. Que son así como. Es que sí. Se me hace como un tipo del virreinato. Una cosa. No sé si me equivoque. Espero que no. Me encanta. Trae súper invisible. Algo para mí muy importante. Y trae como este corset. En la parte de enfrente. Y ahora sí. No quise errarle. Lo pedí en talla M. Porque esto no estira nada. Y yo estoy más anchita. De la parte de arriba. Eso. Eso yo estoy muy consciente. Y la tela se me hace. Bastante diferente. No es que no me agrade. Trae aquí abajo. Su fondo. Eso me gusta. Es un fondo largo de hecho. Y la verdad es que. Siento que este vestido. Me va a gustar muchísimo. Muchísimo. Ay Dios. Creo que sí. Es que esto no estira. No estira nada. Y estamos anchitas. Entonces. Pues hay que ser realistas. Y de arriba no eres. No eres siempre ese. Entonces. Pues la verdad es que siento que se ve bastante. Bastante bonito. Ya me lo imaginé. Realmente tengo como una imagen en mi cabeza. Para poder usarlo. Y hacerles una bonita foto. Pero bueno. Espero que les haya gustado muchísimo. Este haul. Yo la verdad lo disfruté mucho. Me gustaron también las piezas de Kimberly. Yo sé que ustedes van a estar pidiendo. Locamente. Porque cuando me metí. Luego. Luego que salió. Había muchas piezas que ya no estaban. Y que tenía muchísimas ganas de pedir. Pero bueno. Espero que les haya gustado. Déjenme aquí abajo su comentario. Regálenme un like. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye. Y nos vemos en el siguiente video. Gracias.